Y según informaciones, Haití le pide a la República Dominicana detener deportación brutal y racista de sus compatriotas. Los detalles a continuación. Señores, el Consejo Presidencial de Transición de Haití pidió a la República Dominicana respetar sus compromisos internacionales en materia de repatriación y que ponga fin a sus brutales y racistas operaciones de deportación, mientras que el Consejo también solicitó a las autoridades dominicanas poner en práctica las cláusulas del protocolo de repatriación firmado entre los dos países en 1999, así como las de los distintos convenios internacionales que ha suscrito el Estado Dominicano. El protocolo reconoce que el gobierno dominicano tiene legítimo derecho a repatriar a los ciudadanos haitianos indocumentados en territorio dominicano, y ambas partes acuerdan que las autoridades migratorias de este último país respetarán los derechos humanos y evitarán separar familias en los procesos de repatriación. ¿Y usted qué piensa? ¿Cree usted que las deportaciones que está realizando la República Dominicana en contra de los haitianos indocumentados son brutales y racistas, como lo asegura Haití? Y déjanos tu opinión en los comentarios. Señores, ayer, presten atención a esto, ayer un grupo de ciudadanos en Estados Unidos, algunos de origen dominicano, hicieron una carta pública al presidente de la República, a Luis Abinader. Esta carta, traducido, dice una carta abierta al presidente Luis Abinader, dos puntos, detenga las deportaciones ya, así lo dice, en inglés, y pone una foto de una protesta de ciudadanos de ascendencia haitiana que dice el racismo no mata, mírenla aquí. Ahí está la carta pública, Counter Punch, se llama, el medio, y ahí está la fotografía. Miren lo que pusieron, el racismo no mata. En la carta, escritores, académicos, artistas, activistas, y personas que creen en los derechos humanos, le escriben condenando la violencia indescritible que su gobierno ha empleado contra haitianos, dominicanos, y haitianos de ascendencia negra, dominicana, desde su anuncio del 2 de octubre de deportar más de 10.000 haitianos por semana. Eso dice en una traducción, ¿verdad? Que estoy haciendo. La fecha elegida, el 2 de octubre, conmemora 87 años desde que el dictador Trujillo ordenara la masacre de más de 20.000 haitianos y dominicanos negros y dominicanos de ascendencia haitiana en la frontera de ambos países. Claramente, usted está siguiendo los pasos de un dictador, oigan todo lo que dice, manteniendo la misma visión de extremista, del ala extremista y usando una política que se funda en propagar el miedo y el odio. Y por ahí sigue la carta. Ahora, ¿quiénes firman en esta carta? Al final, después que dice toda esa andanada, ¿no? Lo comparan con Trujillo, dicen que está explicando una política de odio y de miedo. Al final, la carta la firman una serie de personalidades norteamericanas. Incluso, ahí hay personas de CUNY, la universidad, ¿verdad? El colegio de Nueva York que yo conozco, de origen latino y también de origen dominicano. Alejandro de la Fuente, American Research Institute de Harvard University, Alex Guerrero, artista visual, Alexa Rodríguez, Alexander Hill, J University, Alejandro José Gradilla, PhD Fullerton, Alice Spicer, Alison Pérez, Alondra Ponce, Altagracia, Jan Josep, Altagracia, Tertulia Femenina del Sur, Colinadora y por ahí sigue. Aquí está también Yuno Díaz, el escritor dominicano. No es la primera vez que él participa en este tipo de actividad. Está Ana María Belique, activista social de República Dominicana. En fin, una cantidad larguísima de personas. Hay muchos de origen boricua, hay latinos de origen mexicano, hay dominicanos, tiene de todo y norteamericanos también y varios afrodescendientes, como le llaman, un término que no debiera de usarse, sino negros americanos. en fin, es una lista enorme, sobre todo de universidades. Señores, esta carta que habla de racismo y de todo. Hay una persona apellido Bernstein, pero no es Robert Bernstein quien fuera embajador aquí. esa carta, el llamado de la Organización de Estados Americanos de urgencia para conocer la situación de las repatriaciones de República Americana de Haití, le dice a ustedes en qué punto estamos y en qué pie está parado el país. En lo adelante, ¿no? le voy a decir esto, vendrán presiones muy fuertes, yo diría que vendrán presiones arrolladoras sobre el país cada día. Se sumarán gente de Europa, de Estados Unidos y ustedes verán las declaraciones y las denuncias en organismos internacionales. Ahora esto, oigan esto, si República Dominicana ahora y el gobierno que venga en tres años, si República Dominicana ahora cogió esa presión y permitió lo mismo que ha estado pasando durante 20, 30 años, si bajó la cabeza ahora, olvídense, no la levantaremos nunca más. Si esos organismos y esas entidades y personas meten una presión tan fuerte que al gobierno se le doble el pulso, olvídense de problema migratorio, olvídense de caos, olvídense de cientos de miles de personas sin documentos que vienen sin documentos de su propio país, olvídense de todo. si el país ahora bajó la cabeza y flaqueó, si le doblaron el pulso a Binaderi y al gobierno, nunca más se podrá hacer absolutamente nada. hasta aquí llegamos, prepárense a recibir todo el que quiera entrar, prepárense a recibir todos los nacimientos sin documentos, sin identidad, sin nada, prepárense a recibir cientos de miles de personas, probablemente alcanzando el millón, que sabe nadie cuánto. Desde entonces y para siempre, prepárense a tener una república paralela adentro. ¿Cómo una república paralela? Sí, otra república adentro, pero sin documentos, lo cual es extremadamente explosivo, porque tarde o temprano eso va a implosionar y probablemente más temprano que tarde, porque bueno, usted va a tener cientos de miles de seres humanos reclamando derechos, reclamando nacionalidad y demandándolo todos los días y el país que vive del turismo y de su cara, la cara ensuciada permanentemente con denuncias de atropello, de racismo, de xenofobia, de odio racial y de acoso racial. Si el gobierno dobló el pulso, porque todo eso son los gringos, si se dejó doblar el pulso, bye bye. Esto es todo por el momento, pero más adelante los mantendremos informados con más informaciones como esta. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestros videos al momento de publicarlos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.